Muchas gracias y en la columna del día de hoy vamos a estar hablando de lo que se puede esperar a partir de hoy jueves y durante todo el fin de semana en cuanto a actividades culturales que varían desde lo que son muestras artísticas, obras de teatro e incluso un festival solidario. Vamos a arrancar con lo que tenemos esperado para el día de hoy. Hoy tenemos la muestra de dibujos artesano, es un trabajo del artista visual Gabriel Escudero. En esta muestra se van a poder apreciar paisajes, también lugares, patios, texturas y personajes que se van uniendo a partir de la tinta, evocando lo afectivo, la sensibilidad y la memoria. En esta inauguración acompaña a Marcelo Arbillaga con sus textos y también habrá más artistas invitados. Se inaugurará, recordamos hoy, a las 20 horas en la tintorería japonesa. La entrada es libre y gratuita. Para mañana viernes y en el marco del ciclo Viernes de Música organizado por la Agencia Córdoba Cultura se va a presentar el músico mendocino, Emma González, quien nos trae un repertorio denominado Música Casera, que consta de canciones propias, también renovando algunas del primer disco y otras nuevas que evocan el noroeste cordobés. En guitarra y percusión lo va a estar acompañando Fabio Palacios y también habrá músicos invitados. Es mañana viernes a las 22 horas en el Centro Cultural Leonardo Fabio. La entrada cuesta 100 pesos. Para el sábado 1 de junio una muestra de fotografía y pintura del artista plástico local Sergio González en el Museo Histórico Regional Río Cuarto a las 20.30 horas. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. Este sábado también tenemos más teatro. Una nueva función de mudo estruendo en la Escuela de Teatro Las Hijas de Susú en Belgrano al 462. Ya lo habíamos comentado en columnas anteriores con la dirección de Katia Isaacson. Recordamos, esta obra está vinculada a la biografía y a las experiencias escénicas de cada uno de los actores. Los personajes son seres insatisfechos con los que la sociedad pretende de ellos y están buscando soltar esas determinaciones sociales que los mantienen de alguna forma apresados. Es una bella construcción poética y teatral con relatos que revelan las aristas más íntimas de los personajes y también concluyendo la reflexión de que todos siempre estamos buscando alguna salida. Este sábado, recordamos, 21.30 en Belgrano al 462. Las entradas anticipadas cuestan 150 pesos y en puerta 180. Y finalmente, para este domingo, más que un espectáculo, una acción solidaria, es el concierto de guitarra de Gonzalo Antuña a total beneficio para Paloma Ochoa Gentile, una niña de dos años y medio que padece de neuroblastoma y que ya ha generado una movida solidaria muy importante en nuestra ciudad. Está juntando dinero para poder continuar su tratamiento en Barcelona. Este domingo 2 de junio, el concierto será a las 19 con el destacado guitarrista Gonzalo Antuña, quien interpretará canciones de Joan Caspar Mertz, Mario Castelnuovo Tedesco, Joaquín Rodrigo, Gentil Montaña y Eduardo López Chavarri. Es en la Casa de la Cultura a las 19 horas y la entrada cuesta 150 pesos. Bueno, ahí veíamos muy completa la agenda cultural para el fin de semana y destacando la acción solidaria que está promoviendo el guitarrista Gonzalo Antuña, así como también lo han hecho otros sectores de la ciudad con lo que pueden, espectáculos, rifas, venta de alimentos. En este caso hablamos de un show que se va a estar realizando, como lo dijimos, en la Casa de la Cultura este domingo a beneficio de esta hermosa niña Paloma Ochoa Gentile. Volvemos la semana que viene con más Agenda Cultural.